Señora, una de las cosas más importantes para tener éxito en Estados Unidos es desarrollar la paciencia, cosa que es muy complicada. Al no tener paciencia y querer las cosas para allá, nos hace tomar decisiones sin pensar las cosas y perder mucho dinero. De hecho, los agentes de venta de diferentes tipos de cosas como carro o timeshare o este tipo de cosas usan eso a su ventaja. Quieren presionarte, tienes que comprar ya, tienes que hacerlo ya porque solamente queda esta opción. Si no lo haces hoy, no te doy el beneficio, no te doy el descuento. Compra ya y aprovecha que estás en ese subidón emocional para venderte. Utiliza tu paciencia de forma sabia y vas a poder crecer. Pero es que el sistema lamentablemente nos está inyectando todo el tiempo lo contrario. Si quiero algo, lo pido en Amazon ya. Si quiero ver una serie, la veo en Netflix ya. O sea, todo es para allá y estamos perdiendo la oportunidad de poder pensar las cosas. Un poquito mejor para poder tomar mejores decisiones. Usa la paciencia a tu favor que en muchos casos te va a ayudar. Comparte este video y déjame un comentario pensando cuál es tu opinión. Recuerda que todas las opiniones son importantes y entre todos nos ayudamos en esta comunidad.